Cambiemos de tema, por favor. Cuéntame el fin. ¿Te vas para Los Ángeles o te quedas aquí? Voy a quedarme al entierro y mañana en la tarde me regreso a Los Ángeles. Llévate a Marcia contigo. Ella no tiene nada que hacer en Valle de Napa. Lo he intentado, pero ella no entiende nada. Pues me parece que estás mal, Francisco. Estás muy mal en todo. Casi. Mira, en primer lugar, yo soy la viuda de tu padre. Y te guste o no, aquí me quedo. Y en segundo lugar, Paulita. Mi hermanita. No es mi cómplice como tú piensas. ¿Sabes qué? Ella me estuvo reprochando hasta el cansancio de que no me casara con tu padre. Pero la pobrecita que hubiera podido hacer para evitarlo. Mira, Marcia. Nadie hubiera podido ponerse en mi camino. Y mucho menos esto. Estabas sacando las garras, ¿eh? Sí, conseguí lo que quería. ¿Sabes qué? Te aguantas. Tu patrimonio también es el mío. ¿Te guste o no? Y lo que reciba no va a ser nada comparado con lo que me merezco. ¿Crees que fue fácil aguantarme cinco eternos meses a un anciano insufrible? ¡Qué asco! Eso es algo que no le desearía ni a mi peor enemigo. ¿Cómo te atreves? ¡Era mi padre! Suéltame, Paula. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pegarme? ¡Atrévete! ¿Crees que eso me preocupa? Vas a pagar por todo lo que has hecho. Así sea lo último que haya hecho en toda mi vida. Eso está por pez. Marcia, por favor, contrólate. ¿Qué es lo que te pasa? Mira las cosas que dices. ¡Ya estoy harta de soportar la actitud que estás tomando este! ¡Y no tengo que aguantar estas cosas en mi casa! Solo esto me faltaba. Tampoco estoy dispuesta a aguantar tus reproches y tus insultos. ¡Por Dios! ¡Por lo que más quieras, no sigas! Si este imbécil piensa que hiciste parte de mi juego, se lo pierde. Sinceramente, te mereces algo mejor, Pableta. Luego del tiempo que llevas saliendo con él, es obvio que lo que padre tenía de generoso... ...Francisco lo tiene de tacaño. Eres un verdadero asco. ¿Sí? ¡Por Dios! ¡Te volviste loca! ¿Querías que te ayudara, no? Pues ya lo hice. ¡Ahora no te quejes!